Con 90 votos a favor, diputados de la Asamblea Nacional aprobaron la Ley Anual del Presupuesto General de la República 2024, la cual tiene un 52.8% dirigido al gasto social y combate a la pobreza, para continuar priorizando programas y proyectos de inversiones y sectores prioritarios. El Presupuesto General de la República 2024 viene con buenas noticias y esperanzas para el pueblo nicaragüense, ya que a pesar del entorno económico internacional desfavorable, el país continuará por la senda del desarrollo con una estimación de crecimiento positivo de entre el 3 y 4% del PIB en términos reales para el año 2023, lo cual es avalado por organismos financieros internacionales. Cuando nosotros decimos que la cooperación internacional crece en relación al año pasado, o sea, al año 2023, crecerá en el 2024, lo que le estamos diciendo a la comunidad internacional, gracias por continuar confiando y por continuar acompañando los esfuerzos del gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en combatir al único enemigo que nosotros tenemos en este país, que es la pobreza y la pobreza extrema. Estos recursos permitirán continuar ejecutando importantes programas y proyectos en el sector de educación, tales como la merienda escolar, paquetes educativos, inglés como segundo idioma en primaria y secundaria, universidad en el campo, universidad abierta en línea, mejora de la infraestructura escolar, entre otros. El sector salud cuenta con una proyección de 24.099.8 millones, lo que representa el 18% del gasto total con un crecimiento del 9.2%. El proyecto de presupuesto general de la República para el año 2024 se estima en más de 138,634 millones de Córdoba, el cual se beneficia en su mayoría con el esfuerzo de los ticaragüenses. Esto significa un crecimiento del 27.1% con respecto al presupuesto aprobado en el año 2023.